Abre sus puertas para el Prudence Fest Ahorita lo usamos compadre Tú y yo ¿Sabes lo que pasa? Que ahora puedes ser más loquito con el sexo sin que te señalen tanto ¿No? Ahora ya una lluvia dorada como normal ¿Recuerdas alguna pendejada que hayas hecho por caliente? Una vez mi mamá me cachó, wey No, a ver, ¿y cómo los vio tu jefa? Estábamos parados, wey, así con los pantalones abajo Yo una vez me fui con una morra que tenía novio Y estábamos acá y llegó el novio a la casa Tuve que salir por la ventana, brincarme así de balcón a un balcón Que dije, si caigo de aquí me mato, wey Como la de esperarse en el mundo del rock Pues no ha llegado nadie más que los inadaptados del rock Que son chiquichicardos Aquí estamos Y Dani, Dani ¿Cómo están muchachos? ¿Por qué llegaron tan temprano? Me explican por favor O sea, bien me dijeron que tenía que cargar las barras Hacer el café, cortar la fruta Entonces dije, pues me voy a llegar un poquito antes Vamos, llegué a las 8 y 20 y no había nadie Tiene uno de sentido de responsabilidad, ¿no? Te citan a las 8.45 Aquí están las 8.45, ¿no? Puedes estar después Pero pues es que como había muchos rockeros Pensaron que nadie iba a llegar a la hora Y mira, hubo tres que sí llegamos, ¿no? ¿Sabes lo más fuerte? Que creo que se va a acabar el desayuno Y los rockeros no han llegado Dani, ¿cuántos años tiene de existir la gusana ciega? Desde finales del milenio pasado Como de 20 años Sí, como de 26 ¿Ha cambiado mucho la industria del sexo o en sí La cultura sexual de 20 años para acá? No, la industria del sexo, como lo ves Yo creo que es igual desde la época de las cavernas, ¿no? O sea, funciona más o menos mal Yo creo que la cultura y la educación sexual es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que hay más información Hay más apertura Hay más libertad de decisiones sobre tu cuerpo Sobre lo que puedes hacer Y para hacerlo de manera saludable, ¿no? Para poderte... Bueno, pero a ti tampoco es que te tocó acá La época del sexo libre Vámonos a pelo Aquí no pasa nada Recuerda que pasa O sea, en los sesentas, ¿qué fue? Sesentas, setentas, libertad sexual total Y de repente en los ochentas Que es lo que nos tocó a nosotros Fue cuando empezó a haber muchos casos de VIH Y se empezó a saber de eso Y hubo como una restricción Todo se detuvo Y esa fue mi adolescencia ¿Sabes lo que pasa? Que ahora puedes ser más loquito con el sexo Sin que te señalen tanto, ¿no? Ahora ya una lluvia dorada como normal ¿Sí? No 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 Pero no sé Yo creo que sí, ¿no? Que ahora las cosas ya están No están tan señaladas con eso De qué raro eres Qué freak Qué no sé cuánto Ahora es más permisible todo Y yo creo que ahora La gente ya tiene más claro También lo del condón, ¿no? Ya... Ya malo miedo Ya malo cabeza Ya malo... Sabes, pero ya Sí lo usan No les ha pasado que están en un sueño Y están acá frente a Britney Spears por decir algo Y ella quiere tener sexo Pero tú no encuentras condón en el sueño Y no tienes las relaciones A mí me pasa todo el tiempo ese tipo de sueños Y yo lo que hago es ponérmelo antes de dormir Gracias La prensa internacional está reunida Porque el día de hoy es la rueda de prensa de El Prudence Fest Entonces... El mundo del rock se ha congregado Para hablar de lo que va a ser este evento Listo, ahora sí Comience la preguntiza Yo creo que va a ser un gran concierto Y una celebración de música Donde tratamos de dar un buen mensaje De invitar a los jóvenes Y a nuestro público A que se responsabilice De su sexualidad Y que va a haber más asegura El Fronton México Abre sus puertas Para el Prudence Fest Hoy es puro sexo seguro Seguro puro sexo Esto ya empezó Están tocando Los Acapulcos ¡Presistir! La siguiente reunión Una vez dedicada a todos los güeyes Que pidieron permiso Para faltar al trabajo Le pidieron el carro al papá Lo fueron a lavar Como si no fuera a llover Piches güeyes Le dijeron a la morra Vete nena Te voy a llevar a ver a Los Acapulcos Ya ves que está bien cabrón esa mujer Y además alrededor Del monumento a la revolución Hay un chingo de hoteles Entonces ya se gastaron el dinero La lavada del auto En la gasolina Ya se humillaron A pedir el pinche carro Y a la mera hora La morra les va a decir Es que así como amigos Está muy bien Olvidamos el romance ¡Sí! ¡Y tozamos ya! Ya no te hagas de robar Ya no te hagas de robar Quiero, quiero, quiero Te parecen por atrás De complained Camos a coger Chúpame Chúpamela Chúpame la Chúpame la Chúpame la El pedo, que como son muchas bandas, pues van montando la siguiente banda en estos carritos Y cuando acaba una banda, nos sacan por allá y meten uno nuevo Y así nos estará tanto tiempo en montar de una banda a la otra ¿Para qué? Para que todos puedan tocar en vivo Nadie tenga que multiplayer y baquear Y que la banda tampoco esté en hueva esperando que hagan el cambio entre un grupo y otro Yo cuando empecé a trabajar con la banda de DKT, pensé que el objetivo era vender condones Y tenía la idea de que era como una marca más de condones Después me fui dando cuenta que en realidad es una organización que se encarga de ayudar a la banda A prevenir enfermedades, a prevenir embarazos no deseados A planificar Y me di cuenta que era mucho más que vender condones Entonces creo que ahora todos los que están acá, el mundo del rock unido No es nomás como, páguenme, voy, toco y ya, y vendan sus condones Al final creo que todos los que están aquí se han unido como la causa también de saber Que hay un chingo de banda que se educa sexualmente por lo que le dicen sus ídolos Que afortunadamente están aquí en esta mesa No nomás queremos hablar del rock, sino también de la planificación Que creo que es el máximo objetivo del Prudence Fest Además de divertirnos, pasarla chingón Y ver también quién es el que más condones puede usar esa noche Tengo yo la teoría de que se hacen más pendejadas por caliente que por enamorado Ah, no está claro Sí, ¿no? Y luego te lleva las manos a la cabeza y te dice Verdad, por un momento de cerdez puede ser que me lleve el bichito a casa A ver, dime alguna estupidez que hayas hecho por caliente que hayas dicho Maldita calentura traicionera Pues en gimnasios y eso, ¿no? De repente Ah, ¿sí? Sí, que de repente llegas y la sauna está llena de cerdez O sea, pero no en un gimnasio apto para eso No, en un gimnasio normal Y vas al baño y dices Pero bueno, esto será normal La gente lo sabrá Entonces de repente muchas veces estás de espectador Y otras veces pues juegas Jugaba, jugaba ahora ya no Estoy casado, bueno, todavía no Pero vamos Es que no hay nada más bonito que dejarse llevar por el sexo ¿Sabes? Muchas veces la cabeza nos frena no sé qué Ahora, siempre sabiéndolo utilizar, la verdad Sí, sí Pero se pueden hacer muchísimas cosas Hay muchas cosas Más ahora, o sea Yo creo que en la juventud Cuando uno está más dispuesto también a probar cosas Ahí es cuando uno hace las estupideces, ¿no? Ya con más experiencia y tiempo Creo que puedes disfrutar del sexo de manera segura Yo creo que eso O sea, lo disfrutas y no te quedas también con el Oh, qué estupidez dices Sí, sí, sí Bueno, ¿recuerdas alguna estupidez que hayas hecho por caliente? Pues dígate que yo Yo era como muy noviero Entonces las estupideces eran de pronto así Ya no saber cómo salimos los dos del baño Así Y está toda la familia sentada en el... ¿Cómo explicamos esta, no? Una vez Me fui con una morra Que tenía novio Y estábamos acá Y llegó el novio a la casa Y como amante, güey Tuve que salir por la ventana Tío, tío, tío Pero de que brincarme así de balcón a un balcón Que dije Si caigo de aquí me mato, güey Vaya lo que uno hace por un palo O sea Lo feliz que sería yo Si no me controlara mi cabezón Podría hacer cosas así como ser millonario O ganar un premio Nobel Qué cosa Para lo que estabas destinado Y nada, güey Yo no me chingué la rodilla Me chingué un chingo de morras Encuentro a Ismael de los Daniels ¿Cómo está, señor? ¿Cómo están, muchachos? ¿Aquí madrugando? Sí, eh Hablábamos con estos jóvenes ilustres del rock Que uno hace más pendejadas en la vida por caliente Que por amor ¿Recuerdas alguna pendejada que hayas hecho por caliente? Pues creo que varias, ¿no? Cuando estás morro o lo que sea, ¿no? Lo haces donde sea Y te vale madre Incluso si te ven, ¿no? Una vez mi mamá me cachó, güey No, a ver Con mi primer novia, güey Ajá Pues en la recámara Ella estaba haciendo la comida, güey Y creímos que no iba a subir Y abrió la puerta, güey Pero estábamos parados Pero además Pero además ¿Cómo uno cree que Puede tener las relaciones así En la sala Mientras tu mamá está en su cuarto Y no va a haber pedo? Porque te vale madre, güey O sea Acabas de descubrir algo bien cabrón, ¿no? Exacto, exacto Y o sea, te vale madre Pero ¿y cómo los vio tu jefa? Estábamos parados, güey Así, este Con los pantalones abajo, güey No, pues güey, ¿qué te digo? Lo bueno es que es la jefa Entonces las jefas solapan todo, ¿no? Pues teníamos como 17 años, güey En las primeras veces ¿Ya te condonabas? O no sabías Ni qué trance acabas de hacer No, güey ¿No? No ¿Quién te explicó Este, acá la onda De ponerse condón Y cuidarse? Mi mamá Después de que me cachó ¿Ah, sí? De hecho De hecho, creo que gracias a eso Mi mamá me dijo A ver, mi hijo De hecho, ella me dio Mis primeros condones ¿Cómo fue esa plática de Mijo, ya que vas a tener sexo Hazle así? Fíjate que ahí En el momento no dijo nada Así como que entró Nos vio Y cerró la puerta Y se fue ¡Ah, pidió perdón! Pues como que No supo reaccionar, yo creo Ajá Y pues, o sea Y no quiso tal vez apenarnos Dejó que pasara Pues el día Y ya cuando Ya en la noche Ya este Ya mi mamá entró Y me dijo Oye, mi hijo A ver, mira Quiero platicar contigo ¡Oye! Esto horrible A mí me cachó Mi jefa Pero puñeteando A mí eso me cachó Pero mi jefe Neta Y entonces Entró al baño Y nada más Y alguien Ya te lo estás falando Cabrón Oye, ¿y recuerdas Alguna otra estupidez Que hayas hecho Por caliente? Hice varias cosillas Ahí como muy atrevidas O sea En una parada De camión No ¿En dónde? Creo que fue Sobre insurgente Sur No es cierto Sí Pero saliendo De un Tocking Ya sabes Así Ya sabes De rockstar Sí Ya que sales así Ya realmente para acá Chico A ver A ver Rápido Rápido Una fan No recuerdo La neta Pero si has tenido Alguna aventura Con una groupie Alguna vez Sí 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 Para eso Uno se vuelve rockero Que quisiera saber Si eres tú Saber si te das cuenta Que pinta toda mi alma Y quisiera saber Si eres tú Con todo mi cuerpo Sigue aquí Esperando a ti No recuerdo 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 Música ¿Qué pasó a mi facultad? La peor estupidez que hayas hecho por caliente Uy, uy, uy El shadow yo, yo El shadow yo, yo primero, yo primero profesor A ver, tenemos a un exponente A un exponente de... Muy cabrón de estupideces por caliente Tu peor mes dejada por caliente A ver shadow Pues por caliente me casé por primera vez No más, ay no más Ah no, pues ya con eso, ya nos chingó a todos ¿Quieres separación tu nombre? Sí, sí, sí Ahora sí que no teníamos el patrocinio de Prudence Y pues... Bailó ¿Cuántos años tenías güey? 21 Lugares prohibidos es como la onda, ¿no? O sea... Este... Elevadores... Aviones... Nooo O sea... En avión... ¿Ya te nota del avión? Ay güey, esa es la que todo el mundo desea, ¿no? Saben que yo pensaba que era... O sea... Que era un mito acá... Y si está bueno... O sea... Pero a ver... Pero cuéntanos la historia completa, les merecemos oír la historia Bueno, voy a hablar como otro Un amigo El amigo de un amigo El amigo de un amigo El amigo de un amigo estaba en la fiesta Y de pronto, pero en el avión iba todo un... De hecho fue en un festival Y veníamos de regreso muchos, muchos, muchos Que obviamente venían decanes del festival y todo eso Pues se había armado la fiesta, ¿no? La noche anterior Entonces... Pues de pronto ahí en el avión Pues empiezan a hacerle... Ya sabes... El... El... Oye, ¿y tú qué? Oye, un misquillito, ¿no? Y seguimos platicando Y decían... De pronto voy al baño Te acompaño, ¿no? Y... O sea... Está muy, muy, muy pequeño O sea... Neta... Me quedaba aquí en la espalda Me quedaba el... O sea... La tira... De la puerta Y de hecho... Querían abrirme O sea... Querían abrirme Me empujaban... Te ayudaron Te ayudaron Que sea ritmo, ¿no? O sea... Que sea ritmo para que... Para que le atienden, ¿no? Pero sí fue muy incómodo Pero tiene onda Porque es... Como diferentón O sea... Obviamente, güey Además... Levantas vuelo diferente Solo superaría que fuera una sobrecargo No... Andale Ahí sí No... Nunca... Nunca se ha podido Pero bueno... Se agradece a la aerolínea Se agradece a... A la chica Y se agradece a Prudence Que... Que estuvo ahí presente ¡Ay! Eso... ¡Qué bueno, güey! Eso fue muy bueno Ha llegado el desayuno Por eso tendré que... Interrumpir la entrevista del rock ¡Canta, cantar y cantar! ¡Canta y cantare! ¡Canta y cantaré! ¿Por qué cantamos y alrededor El cielo y por lines? ¡No, muerdo! ¡Para acá y cantar! ¡Canta y cantare! ¡Canta y cantare! ¿Por qué cantamos y alrededor El cielo y por lines? ¡No, muerdo! ¡Los corazones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es Monterrey! ¡Diccabi! ¡Dená! ¡Pasolevo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso es Monterrey! ¡Diccabi! ¡Dená! ¡Pasolevo! ¡Vamos! ¡A la nueva generación que no ha caído, no ha caído en el reggaetón! Big Javi y los de Napa Demostrando por qué merecían estar el día de hoy aquí Este es mi look de Uber Así de, pareces ahí un cholillo Te falta una patineta Me parece que viene del Choco Bienvenidos a México Donde hay que traer el look de la fiesta Y el look del transporte Exacto Oye y cuando traes el otro no te da miedo acá a la industria del rock No ves violadores en potencia aquí No porque a todos estos yo les parto su madre Ah cámara, a ver si entre dos La neta si son bien respetuosos Si no nos parten nuestra madre Una vez en un concierto de Panteón Hice stage dive No me agarraron nada wey He hecho varias veces stage dive Stage dive me imagino que es aventarse al público Nada eh, la gente es bien respetuosa A mi me han hecho hasta sacacacas cuando me aviento A mi nada eh Te lo juro Si te creo wey Soy el esmol de la ciudad Una vez 2010 Tú me eres� west Te crees medicina para sanar Te crees medicina para sanar Sobe la juventud Soy el esmol de la ciudad Me brindos el aire Y meирí Eres un pueblo del mar Eres medicina para sanar Eres mi pastilla del amor Eres medicina para sanar Eres mi pastilla del expecting amor Ahorita lo usamos con Pérez, tú y yo. Ahora sí vieja, por si un día cortas. Lana pal pedo. Todos tomados de las manos, cantando canciones de libertad. Todos tomados de las manos, cantando canciones de libertad. Todos tomados de las manos, cantando canciones de libertad. ¡Cabrón, de verdad, gracias! ¿Se puede pasar ahí arriba sin pedos? ¡A huevo, a cará! ¿Qué tal la verga aquí? ¿Dónde estoy? ¡Estoy muy alto! ¡Estoy en el lecho de... ¡Ha sido más VIP! ¡No vivo el Prudence como esos güey! ¡No veremos más que amarnos hasta destrozados! ¡No vivo el Prudence como esos güey! ¡Cabrón, de verdad, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al cierre! ¡Súbete al cierre, Héctor! Es como cuando... ¡Héctor! ¡Súbete al cierre! 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 ¡Ya ven, güey! ¡Bravo! ¿Sé cuánto no das un toquín, Lino? Desde mi operación de tumor cerebral el 8 de febrero me quitaron un tumor cerebral por la nariz que perdí el 80% del olfato y del gusto ¡Ya no te pierdes de mucho! ¡No mames! ¡Un mole verde! ¡El 80% ya no te sabe! Comenzó a regresar después me quitaron parte del tumor por la nariz luego entré a quimioterapia 37 semanas ¡Wow! se me cayó o sea, no se me paraba ni el chile, mano ¿Y no sientes que perdiste habilidad acá con la lira? Honestamente, la verdad no lo sé tocar la guitarra me ha tal y ganado, güey la verdad es que la música también pues cura parte de todas las cosas ¡Lupitas! 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 le den like a este video y suscribir a este canal. Adiós y dietas.